Caminando por la vida te encontré Eres tal como en mis sueños te imaginé Y todo parecía una ilusión En tus ojos pude ver tu corazón Y el tiempo se detuvo a mi alrededor Y todo sucedió a la perfección Tú y yo tomados de la mano Sin rumbo ni dirección Dispuestos a perderlo todo Y yo por siempre te amaré A tu lado siento paz al despertar Tu sonrisa siempre me enamora más Y yo ya no lo puedo ocultar Tú y yo tomados de la mano Sin rumbo ni dirección Dispuestos a perderlo todo Y yo por siempre te amaré A tu lado estaré Yo estaré Y yo por siempre te amaré 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 Oh, 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 no te vayas yo te sigo Oh, 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 oh Oh, 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 oh